¿Te has preguntado alguna vez por qué tu gato te sigue por toda la casa o por qué muestra su panza de manera tan irresistible? Prepárate para entender a tu gato como nunca antes. Así que, ¿estás listo para descubrir el lenguaje secreto de tu gato y profundizar en los momentos más adorables? Descubre todas las respuestas y mucho más en este vídeo, que tu gato hace a diario por ti y que no lo sabías. Amantes de los gatos. Comencemos con el acto número 1, la cálida, bienvenida, que tu gato te ofrece cada vez que llegas a casa. ¿Alguna vez has notado cómo tu pequeño felino corre hacia la puerta o se acurruca esperando tu regreso? Este adorable comportamiento no es solo una coincidencia. Los gatos son criaturas de hábitos, y cuando te saludan efusivamente al regresar, están demostrando cuánto te extrañaron durante el día. Pero, ¿qué significa realmente esa efusividad? El ronroneo es una parte crucial de esta bienvenida. Cuando un gato ronronea al verte, no solo expresa alegría, sino que también está liberando endorfinas, creando una experiencia positiva tanto para él como para ti. Es como si te dijeran, te extrañé mucho y estoy feliz de que hayas vuelto, en el lenguaje más encantador. Además del ronroneo, observa si tu gato frota su cabeza o cuerpo contra ti. Este gesto no solo es un acto de cariño, sino también una forma de marcar su territorio. Al frotarse contra ti, tu gato mezcla su olor con el tuyo, creando un lazo aún más fuerte entre ambos. Entender y apreciar esta cálida bienvenida no solo fortalecerá vuestro vínculo, sino que también te recordará lo especial que eres para tu gato. Así que la próxima vez que llegues a casa, presta atención a estos dulces gestos y sumérgete en el amor incondicional que tu peludo amigo tiene reservado para ti. Pasemos al segundo acto que seguro has experimentado muchas veces, el ronroneo terapéutico de tu gato. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los gatos ronronean y qué beneficios tiene para ti y para ellos? El ronroneo es uno de los sonidos más reconfortantes que un gato puede hacer, y se ha demostrado científicamente que tiene efectos positivos en la salud mental y física, tanto para el gato como para su humano. Cuando tu gato ronronea mientras está acurrucado a tu lado, está creando una especie de masaje sonoro. Este suave zumbido tiene propiedades calmantes y puede reducir el estrés, tanto para el gato como para ti. Es como tener tu propia máquina de relajación peluda. Además de ser terapéutico, el ronroneo también actúa como una forma de comunicación. Los gatos ronronean cuando están contentos, relajados o incluso cuando están enfermos como una manera de autoreparación. Observar el contexto y otros signos corporales te ayudará a entender lo que tu gato está tratando de expresar. Así que, la próxima vez que sientas ese suave zumbido, tómatelo como un regalo de bienestar de tu gato. Acércate, disfruta del momento y deja que el ronroneo mágico te envuelva en una capa de felicidad compartida. Es una de las formas más adorables en las que tu gato te dice cuánto te ama. Ahora pasemos al tercer acto adorable que seguramente has experimentado, los masajes felinos. ¿Alguna vez has sentido las patitas de tu gato amasando suavemente tu regazo o alguna superficie? Hoy exploraremos este comportamiento tierno y lo que significa para la relación que compartes con tu peludo amigo. El acto de amasar o masajear es un comportamiento instintivo en los gatos que se desarrolla desde temprana edad cuando maman de su madre. Sin embargo, este hábito persiste incluso en la edad adulta y se convierte en una forma encantadora en la que los gatos expresan afecto. Observa cómo tu gato flexiona y relaja sus patitas mientras amasa. Este acto no solo es adorable, sino que también tiene beneficios relajantes tanto para él como para ti. Los masajes felinos pueden estimular la circulación sanguínea y liberar tensiones musculares, proporcionando un agradable momento de relajación mutua. Si tu gato te ofrece estos masajes, tómalo como una señal de confianza y cariño. Está creando un vínculo especial contigo y mostrándote que se siente seguro y relajado en tu compañía. Algunos gatos incluso ronronean mientras amasan, lo que agrega un toque extra de dulzura a este adorable acto. Así que la próxima vez que sientas esas pequeñas patitas trabajando en tu regazo, disfruta de este masaje felino personalizado. Es una manifestación de amor y una manera única en la que tu gato te muestra cuanto aprecia tu compañía. ¿Alguna vez te has despertado con un regalo peludo junto a tu almohada o encontrado un pequeño tesoro en la sala? Pasemos al cuarto acto adorable que tu gato hace por ti, los regalos de caza, que es de cacería que ellos hacen por instinto natural como felino y no de caza donde conviven en familia. Pero, ¿por qué tu gato te trae estos obsequios y qué significa realmente este comportamiento? Los gatos son cazadores por naturaleza, y aunque la mayoría de nuestros gatos domésticos no necesitan cazar para alimentarse, el instinto de caza sigue vivo. Cuando tu gato te presenta un regalo de caza, ya sea un juguete o incluso una presa real, en realidad está demostrando afecto y agradecimiento. Este comportamiento tiene sus raíces en la forma en que las madres gatas enseñan a sus crías a cazar. Al traerte estos regalos, tu gato está tratando de mostrar que te considera parte de su familia y está compartiendo contigo lo que ha logrado cazar. Puede ser desconcertante, pero es su manera de decir gracias. Para gestionar este adorable acto, es importante no rechazar el regalo de manera brusca. En lugar de eso, agradece a tu gato y, si es apropiado, elogia su habilidad de caza. Si no te agrada la idea de recibir presas reales, considera proporcionarle juguetes interactivos para canalizar su instinto cazador. En resumen, cuando encuentres un pequeño obsequio en tu regazo o cerca de tu cama, recuerda que es una muestra de amor y agradecimiento por parte de tu gato. Así que celebremos juntos estos, tesoros, inesperados que hacen que nuestros felinos sean aún más especiales. Pasemos al quinto acto adorable que tu gato realiza a diario, las miradas significativas. Seguro has notado esas expresiones intensas en los ojos de tu gato, pero, ¿qué están tratando de comunicar realmente? Vamos a descubrirlo. Los gatos son maestros en la comunicación no verbal y sus miradas pueden decir mucho más de lo que imaginamos. Si tu gato te mira directamente a los ojos, es probable que esté buscando una conexión más profunda contigo. Esta mirada intensa es una forma de establecer un vínculo emocional. Otro comportamiento interesante es el parpadeo lento. Cuando un gato parpadea lentamente hacia ti, es como si te estuviera enviando un beso felino. Este gesto se interpreta como un signo de confianza y afecto en el mundo felino. Intenta devolverle el parpadeo lento y verás cómo fortalece vuestro lazo. Observa también la forma en que tu gato baja la cabeza mientras te mira. Este gesto puede interpretarse como una muestra de sumisión y confianza. Tu gato confía en ti y se siente cómodo a tu alrededor, lo cual es un gran elogio en el reino felino. En resumen, las miradas significativas de tu gato son una ventana a sus emociones y a la conexión especial que comparten contigo. No subestimes el poder de un buen contacto visual. La próxima vez que intercambies miradas con tu gato, tómate un momento para entender y apreciar el lenguaje silencioso que comparten. Llegamos al sexto acto adorable que tu gato realiza a diario, el juego interactivo. Sabemos que a los gatos les encanta jugar, pero, ¿cuál es la importancia de estos momentos lúdicos y cómo fortalecen vuestro vínculo? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del juego felino. El juego es esencial para la salud y el bienestar de tu gato. No solo les proporciona ejercicio físico, sino que también estimula su mente y satisface su instinto natural de caza. Al participar activamente en el juego, te conviertes en parte de este proceso, fortaleciendo así vuestra conexión. Seleccionar juguetes adecuados es clave. Puedes probar con plumas, ratones de peluche o varitas con cuerdas. Observa qué tipo de juguetes le gusta más a tu gato y adapta el juego a sus preferencias. La variedad mantiene las cosas interesantes y fomenta la participación entusiasta. Recuerda que el juego no solo es físico, sino también emocional. Es una oportunidad para que te diviertas juntos y refuerces los lazos afectivos. Presta atención a las señales de tu gato. Si se retira o pierde interés, respeta sus límites y no fuerces el juego. Además de utilizar juguetes, también puedes fomentar la interacción mediante juegos que imiten comportamientos de caza, como esconder golosinas o mover objetos pequeños para que tu gato los persiga. La creatividad es la clave para mantener el juego emocionante y divertido. En resumen, el juego interactivo es más que una actividad divertida, es una forma de nutrir la relación con tu gato, satisfacer sus instintos y proporcionarle estimulación mental y física. Así que, la próxima vez que juegues con tu peludo amigo, disfruta de estos momentos alegres y fortalece vuestro vínculo único. Si esta información te ha parecido interesante y te ha gustado o has aprendido algo nuevo hoy. Suscríbete a este canal y toca el botón de me gusta para traer más vídeos de lo maravilloso que son estos felinos y no perderte ninguno. Adicionalmente, deja tu comentario y cuéntanos que aprendiste hasta ahora, de esta forma me estás apoyando y motivando a subir más contenido sobre tu querido amigo peludo. Pero este vídeo aún no termina aquí porque nos esperan más cosas que tu gato hace por ti. Como porque tu gato te sigue a todas partes o porque muestra su barriga. Si quieres saber más sigue viendo y no te muevas de la pantalla. Continuemos. Ahora llegamos al séptimo acto adorable que tu gato realiza a diario. Acomodarse en tu regazo. Este gesto no solo es acogedor, también lleva consigo un significado especial en el mundo felino. Así que, ¿por qué tu gato busca constantemente tu regazo y que puedes aprender de este tierno comportamiento? Cuando tu gato decide instalarse en tu regazo, está expresando confianza y afecto. Los gatos son criaturas territoriales y, al elegir tu regazo como su lugar de descanso, están marcando simbólicamente su territorio y diciendo, este es mi lugar seguro, y tú eres parte de mi manada. La combinación de ronroneo y comodidad física en tu regazo es un doble golpe de cariño felino. El ronroneo no solo indica satisfacción, sino que también tiene propiedades terapéuticas que benefician tanto a tu gato como a ti. Es un regalo mutuo de bienestar y amor. Además de la confianza, acomodarse en tu regazo también puede ser una señal de apego. Los gatos son animales sociales que valoran la compañía, y buscar tu regazo es su manera de decir que aprecian tu presencia y quieren estar cerca de ti. La próxima vez que sientas el suave peso de tu gato en tu regazo, tómatelo como un honor. Están eligiendo estar contigo, compartiendo calor y afecto en un gesto que fortalece la conexión entre ambos. Aprovecha estos momentos de calma y amor porque son verdaderamente preciosos. Nos adentramos en el octavo acto adorable que tu gato realiza a diario, los lamidos de amor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato te lamé? Hoy vamos a explorar este tierno comportamiento y descubrir el significado detrás de estos lamidos afectuosos y cariñosos. Cuando tu gato te lamé, no solo está realizando un acto de aseo personal, también está expresando cariño y apego. En el mundo felino, lamer es una forma de establecer y fortalecer lazos sociales. Al lamerte, tu gato está fusionando olores y marcando tu pertenencia a su grupo. El acto de lamer también tiene sus raíces en la infancia. Las madres gatas lamen a sus crías para limpiarlas, pero también como una muestra de afecto y para fortalecer el vínculo maternal. Cuando tu gato te lamé, está recreando este gesto maternal y considerándote parte de su familia. Observa el área que tu gato elige lamer. Si se concentra en tu mano, cara o cabello, es probable que esté indicando su aprecio y afecto hacia ti. Además, algunos gatos lamen como respuesta a situaciones estresantes, ya que el acto de lamer libera endorfinas, proporcionando una sensación calmante tanto para ellos como para ti. En resumen, los lamidos de amor son una muestra conmovedora de la conexión especial que compartes con tu gato. Aprecia estos momentos tiernos y retribuye su cariño con caricias y mimos. Después de todo, en el mundo de los gatos, un lamido es mucho más que una simple limpieza, es una declaración de amor duradera. Amantes de los gatos. Ya estamos en el noveno acto adorable que tu gato realiza a diario, perseguirte por la casa. Seguro has experimentado ese curioso comportamiento en el que tu gato parece seguirte a todas partes. ¿Pero por qué lo hacen y qué significa esta peculiar persecución felina? Vamos a descubrirlo. El hábito de seguirte por la casa es una muestra de afecto y apego. Tu gato está demostrando que quiere estar cerca de ti, participar en tu vida cotidiana y ser parte de todo lo que haces. Es una manera encantadora de expresar su conexión contigo. Otro motivo detrás de esta persecución puede ser el instinto de caza. En la naturaleza, los gatos son cazadores solitarios, y al seguirte, están incorporando ese comportamiento a su entorno doméstico. Considera este seguimiento como una versión juguetona de caza, a tu gato te ve como su presa favorita. La persecución también puede ser una forma de llamar tu atención. Si notas que tu gato te sigue y luego se detiene frente a ti, es posible que esté buscando interacción. Tómatelo como una invitación a jugar, acariciar o simplemente disfrutar de la compañía mutua. La próxima vez que sientas esas patitas suaves siguiéndote, disfruta del momento y participa en la interacción. No solo es una expresión de afecto, sino también una manera divertida de fortalecer vuestro lazo. Así que déjate llevar por la persecución felina y diviértete explorando juntos. Llegamos al décimo acto adorable que tu gato realiza a diario, las conversaciones gatunas. Seguro has notado esos maullidos, ronroneos y sonidos únicos que tu gato utiliza para comunicarse contigo. Hoy exploraremos este intrigante aspecto del lenguaje felino y descubriremos lo que tu gato podría estar tratando de decirte. Los gatos son criaturas vocalmente expresivas y utilizan una amplia variedad de sonidos para comunicarse. Los maullidos son la forma más común de conversación gatuna y cada tipo de maullido puede tener un significado diferente. Algunos maullidos expresan hambre, mientras que otros pueden indicar alegría, frustración o incluso la búsqueda de atención. El ronroneo también es una forma importante de comunicación. Aunque comúnmente asociado con la satisfacción y la felicidad, los gatos también ronronean en situaciones estresantes o cuando están enfermos. Es un mecanismo versátil que puede transmitir una variedad de emociones. Intenta prestar atención a la entonación y al contexto de los sonidos de tu gato. ¿Está maullando de forma aguda y persistente? ¿Podría indicar que quiere algo? ¿Está ronroneando suavemente mientras te acurruca? Es probable que esté expresando su contento y amor. Además de los sonidos tradicionales, los gatos también pueden usar el lenguaje corporal, como el posicionamiento de las orejas y la cola, para complementar su conversación. Aprender a interpretar estos signos te ayudará a comprender mejor lo que tu gato está tratando de comunicar. En resumen, las conversaciones gatunas son una parte fundamental de la conexión entre tú y tu peludo amigo. La próxima vez que te encuentres inmerso en una charla con tu gato, responde con cariño y disfruta de estos momentos únicos de comunicación entre especies. Estamos llegando al acto número 11, un comportamiento encantador y a veces enigmático, la exhibición de la panza por parte de tu gato. Si alguna vez has visto a tu felino rodar sobre su espalda y mostrar su barriga, te preguntarás qué significa este gesto. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esta adorable exhibición felina. Cuando tu gato expone su vientre, es una señal de confianza y vulnerabilidad. En el mundo felino, la panza es una de las áreas más delicadas y sensibles. Si tu gato se siente lo suficientemente seguro como para mostrarla, significa que confía plenamente en ti. Aunque la exhibición de la panza es una expresión de confianza, no siempre es una invitación al rascado. Algunos gatos disfrutan de caricias en esta área, pero otros pueden reaccionar de manera sensible. Observa las señales que te da tu gato, si te permite acariciar su panza, hazlo suavemente y presta atención a su respuesta. Además de la confianza, la exhibición de la panza puede ser una forma de comunicación. Algunos gatos la utilizan para expresar comodidad y satisfacción. Otros, especialmente aquellos que han sido criados en ambientes amigables, pueden simplemente disfrutar de la sensación de estar al descubierto. En resumen, cuando tu gato muestra su panza, tómalo como un halago. Es un gesto que indica la profunda conexión que has construido con tu amigo felino. Aprecia estos momentos de vulnerabilidad y disfruta de la confianza que tu gato está dispuesto a compartir contigo. Hemos llegado al último acto que es el número 12, un comportamiento fascinante que a muchos dueños de gatos han experimentado, la vigilancia nocturna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato parece activarse y volverse más juguetón cuando todos están listos para dormir? Descubramos juntos este misterioso hábito felino. Los gatos son naturalmente nocturnos, y sus instintos de caza y exploración a menudo se intensifican cuando cae la noche. Esta actividad es una herencia de sus antepasados salvajes, que eran más activos durante las horas de oscuridad para evitar a depredadores y competir por presas. Cuando tu gato corretea por la casa o te despierta con jugueteos en medio de la noche, no lo hace para molestarte. En cambio, está siguiendo sus instintos naturales de caza y ejercicio. Proporcionarle juguetes interactivos y dedicar tiempo a jugar con él antes de dormir puede ayudar a canalizar esta energía. La vigilancia nocturna también puede ser una forma de protegerte. Los gatos son animales territoriales y, al mantenerse alerta durante la noche, están actuando como guardianes de su hogar y de ti, su querido dueño. Aprecia esta muestra de cuidado y amor protector que tu gato te brinde incluso mientras duermes. Aunque puede ser desconcertante si te despiertan en medio de la noche, ten en cuenta que este comportamiento es completamente natural para los gatos. Intenta establecer rutinas de juego antes de acostarte y proporcionar lugares cómodos para que tu gato se relaje durante la noche. Y así concluimos nuestra exploración de los 12 actos adorables que tu gato realiza a diario. En este momento te va a aparecer en pantalla un vídeo sobre por qué los gatos se van de casa, cómo evitarlo, toca la pantalla en la sección del vídeo y entérate por qué se van de casa. Además en ese vídeo te damos un montón de soluciones para que no pases malos momentos cuando ellos ya no estén en casa. Así que, ve a verlo ya mismo o tu gato se irá tarde o temprano. ¡Gracias! ¡Gracias!